Buenas tardes, tarde de martes, ya no sé ni del día que vivo, un día espectacular, calor, hermoso para irse al lago, pero les quise, estamos casi en fase 1, no vamos a ir ni a la esquina. Bueno, acá estoy yo para acompañarlos, hoy tuve muchísimo trabajo, ahora tengo muchísimo sueño, pero no los abandono, se ríe la cámara, tengo sueño. Vamos a hacer una receta re fácil, porque el otro día alguien me pidió una receta de muffin que tenga crema. Yo no sé si me quiso decir que quería la receta de muffin, que la masa tenga crema, o que quería la receta de la buttercream que va arriba, pero bueno, vamos a arrancar por el muffin, después vemos si hacemos lo otro. Siempre les vengo enseñando esta receta que pueden servir para budines, hoy vamos con una novedosa que lleva aceite, y no lleva manteca, pero lleva crema. Así que vamos a probar esta receta, esta es una receta de Dolly, que siempre hace, entonces la vamos a recrear acá, yo se las voy a enseñar de una forma muy, 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 muy fácil. Y les quiero decir que tenemos esta semana sorteo, sorteo, pero es por Instagram, no es por YouTube. Esta semana les doy descanso con el YouTube. Con las cholitas, las cholitas, este jarro en los hados divinos, y estos dos utensilios que deben ser para el ensalado, ¿qué dicen? Divinos, de madera, para lo que vos quieras. Entonces, múltiples usos, las cholitas están trayendo cosas enlosadas divinas, ¿vieron que yo siempre uso cositas de ellas, como este, por ejemplo? Bueno, un enlosado buenísimo, re lindo, bueno, te podés ganar este jarrito y una torta Oreo, que acompaño yo, se van a Instagram y se anotan. Es el próximo lunes en vivo. Muchas gracias a las cholitas por acompañarme siempre, y chumé en la página. Vamos a los ingredientes. Bueno, para estos muffins, ya prendí el horno, se está recalentando el horno a 180 grados, tengo una placa con la, esta de muffins de silicona, y yo tengo estos moldecitos de silicona, pero si no, los de papel van bárbaros. Yo les recomiendo, hay muchos que me preguntan, a veces se me pegan, bueno, lo que podés hacer es pincelar los moldecitos de papel con manteca derretida, para que no se pegue, o si no, en rocío vegetal. Vamos con esta receta facilísima que lleva, 2 huevos, 170 gramos de azúcar, 125 centímetros cúbicos de aceite, que puede ser girasol, maíz o uva. Tengo crema de leche, 150 centímetros cúbicos de crema de leche, 350 gramos de harina, 4 ceros, y una cucharada de polvo de hornear, cucharadita, y hoy les vamos a poner estos chips de chocolate, pero vos le podés poner lo que quieras, o de vainilla sol. Para esto lo que vamos a hacer, es una receta muy muy fácil, vamos con los 2 huevos, acá, azúcar, tiqui tiqui, a batir. Esto se tiene que fumar bien, es muy importante batir, 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 y a eso después le voy a incorporar el aceite, y después lo seco. Pero vamos a dejar que esto se bata bien y espuma. Bueno, mientras que eso espuma, voy a mezclarlo. 350 gramos de harina, con el polvo de hornear. Ahí vamos. Muy bien. Esto se va a colocar intercalado con la crema en la espuma de huevos que estoy haciendo acá. Ahí le voy a incorporar en forma de hilo el aceite. Vamos a bajar la velocidad porque me voy a bañar acá nomás. El aceite, mezclamos bien. Ahí vamos. Muy ricos estos muffins. Retiro de la batidora. Ahí va. Recuerden que era 150 centímetros cúbicos de crema. Vamos con un poco de harina. Mezclamos. Ahí va. Si quieren de chocolate, lo que hacen es reemplazar un poco de harina por cacao. Por ejemplo, los 50 gramos, ponen 300 de harina, 50 de cacao. Vamos con un poquito de crema. Mezclamos. Ahí vamos. Otro poco de harina. Ahí va. Vamos intercalando crema y harina hasta conseguir la masa deseada. Ahí vamos. Con toda la crema. Ahí va. Son muy, muy, muy ricos. Le pueden poner frutos rojos. Le pueden poner pedacitos de chocolate blanco. Le pueden poner trocitos de manzana. Trocitos de pera. Bueno, esto acepta todo. La harina restante. Ahí vamos. Y le voy a tirar unos chips de chocolate acá adentro y me voy a reservar algunos para ponérselo encima a los muffins después de que están en los pirotines. Así cuando crecen se ven los chips de chocolate. Ahí está la masa. Vieron que casi siempre llegamos al mismo resultado cuando hay este tipo de preparaciones. Tenemos que llegar a una masa así. Como la de budín. Esto puede ir a una budinera y te sale un budín divino. Bueno. Vamos a colocar acá. Recuerden tener el horno ya caliente. Recuerden también tres cuartos. Tendría que ir a una cuchara, pero les muestro después de dos cuartos. Tres cuartos del pirotín. Recuerden que estos crecen. Ahí va. Y lo que hago acá arriba, les pongo unos chips. Entonces se van a ver cuando crezcan. En el horno se abren y se ven. Bueno, sigo rellenando esto. Me voy al horno 180 y cuando salen del horno nos encontramos. Bueno, 20-25 minutos aproximadamente y acá están estos super muffins. Son divinos. Con esta receta me consagro. Van a verla. Las pueden hacer fácilmente. Miren que ricos van a la merienda de esta tarde. Nos vemos mañana por nuestro canal de YouTube. Buenas y Santas Pasteles. Gracias. 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 Gracias.